De los 12 detenidos, dos han buscado su abogado particular y de los dos, uno ha salido de mi libertad ayer y el otro se ha quedado. De los 10 que se quedan conmigo, han salido 4 de libertad y 6 se han quedado detenidos. Mis patrocinados, los que han salido son Manuel Chuña Salas, Larry Iluma Maniguari y la relación de los que se ha llevado a uno de los muchachos. Pero solamente han quedado 6 detenidos y de esos detenidos estoy presentando la apelación el día de hoy. Aunque tengo más días, pero no quiero desaprovechar la oportunidad porque veo una desesperación en la familia, en los pueblos desgarradores. Y lo que más me preocupa es que el día de ayer me han mostrado huellas de que han sido castigados físicamente y eso no lo voy a permitir. ¿Va a presentar la denuncia? Sí, voy a presentar una denuncia contra el comandante por abuso de autoridad. Él que haga la investigación y que sancione a los responsables. Y estoy pidiendo al juez que en el transcurso de hoy día envíe un médico legista y les tome un examen. Porque ahí se nota la huella de todos los que van volviendo. Y aparte también que pida porque el médico legista de Alianza también los ha revisado y ahí hay un informe médico. Quiero ese informe médico el día de hoy. Eso es lo que usted dice. Bien, doctor. En todo caso, directamente, ¿de qué es lo que se les acusa a las personas que están hoy mismo patrocinando? Ya, se les acusa de disturbios. ¿Y qué dice la norma sobre disturbios? La norma sobre disturbios dice en el artículo 3.15. El que en una reunión tumultuaria atenta contra la integridad física de las personas y o mediante la violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada será reprimido con una pena privativa y libertad no menor de 6 ni mayor de 8. Yo me pregunto y le digo a la policía y a la fiscalía ¿con qué prueba me está demostrando que mis patrocinados han atentado contra la integridad física de las personas o de la propiedad privada o pública? Con ninguna. Más bien yo presento un video donde mis dos patrocinados están entre el público y de ahí los toman. Y más bien en ese video se ve dos grupos en conflicto. Los delincuentes que están con la cara semidentrada y dándoles piedras a ellos y ellos también con una onda, se nota claramente, pero de ellos no hay un solo detenido. Entonces prácticamente lo que para mí, la policía que ahora quería buscar es un chivo de filatorio, nada más, y ellos están pagando los platos rotos. Pero pruebas contra ellos no hay. Bien, en todo caso, solamente todos están siendo denunciados por este delito. Por este disturbio, de 6 a 8 años, no hay más. No hay otro tipo de delito por invasión, nada, nada. Es que no había... Todos son disturbios. Inicialmente le pusieron... Me imagino que la fiscal ha meditado bien y que eso no había ninguna prueba y le ha quitado eso. Dentro de este grupo no había ningún invasor. No, ninguno. Ellos eran jóvenes de 18, 19 años. Y personas que estaban trabajando en el lugar. Tengo los testigos que están llanos a declarar. Bien, en todo caso, ¿cuándo sería una próxima diligencia para ver? Me imagino que en dos, tres semanas debe haber una próxima para determinar la apelación que estamos haciendo de las personas que se han quedado detenidas, que me preocupa. Ellos solamente están con prisión preventiva. Así es, nada más. No todavía hay ninguna... No, todavía no. El proceso recién está empezando. Mientras tanto, van a estar ellos recluidos. Claro, privado es su libertad porque el juez considera que pueden fugar, cosa que es ilógica. No pueden seguir el proceso estando con parecencia restringida. Claro, los cuatro que han dado libertad van a seguir el proceso porque el proceso no ha terminado. Y más tienen que pagar una caución de 300 nuevos soles al Banco de la Nación, en el término creo que es de 5 o 6 días. Si no pagan ese dinero, van a ordenar su detención. Y es cosa de sus familiares. O sea, eso ya es cosa de los familiares. Claro, tienen que depostar al Banco de la Nación, pedir un grupo que hay en el poder fichar un formato y depositar al Banco de la Nación. De estos grupos de 12, que han sido 5 están fuera y 7 están detenidos. Están aquí en Yurimar. Así es. No les están llamando a otro lugar. Entonces, en todo caso, doctor, lo que he indicado es que usted va a continuar con este tema. ¿Los mismos detenidos le están pagando a usted o ha sido que... Para que tengas una idea, yo tengo emoción social. Para que ellos me llaman. Y como yo veo que hay gente humilde, solamente le pedí una cuota inicial de 100 nuevos soles. Pero para tu conocimiento y tu conocimiento al público, que esto es caro, uno de mis colegas, no va a decir quién, ha cobrado 2 mil soles por patrocinar a uno de ellos. Porque así se cobra. Es que es materia penal y sin embargo, hay gente que... Podemos decir que casi a donores. Así es. Casi a donores. Exacto. Esa emoción social que tengo y porque ellos me llaman. Y tú sabes que yo nunca los dejo abandonados. Pero tampoco, tampoco es para que uno de ellos me diga, le hemos pagado. Un sencillito que ha pagado, por amor de Dios. Si hubiera pagado los 2 mil soles que ha recibido mi colega, podría decirle algo, ¿no? Pero no, la gente tiene que pensar. Primero, ha visto mi trabajo día domingo, hemos estado toda la mañana. Los otros días he estado con ellos ahí en su manifestación. Por amor de Dios. Doctor, el hecho que tenga emoción social no quiere decir que tampoco no reconozcan mi trabajo, por favor. Se piensa que porque le han dado un dinero ya es... Así es. Directamente. Así es. No, no, no es así tampoco. Yo tengo emoción social y exijo respeto también de mí. Doctor. Y en todo caso, si no creen en mi defensa, aquí somos más de 20 abogados. Doctor, este, casi todos, lo que nos indica usted es que todos son inocentes justamente. Para mí sí, y por eso lo estoy defendiendo. Incluso de los que han salido en libertad, su familia no me da un sol. Imagínate. Mira, hasta dónde llega mi emoción social. Pero eso a veces no es comprendido. Yo quiero que sea comprendido y que sea respetado por las personas la emoción social que tengo de defender. ¿Cuándo estaría presentada la denuncia del comandante? Hoy día de hoy tengo la denuncia, la apelación para presentarla. No quiero dilatarla porque he visto desesperación. Claro, es gente humilde que en realidad no tiene nada que ver.